¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si tú no penses en el amor, al igual que yo por la noche será pasajera Al igual que yo, al igual que yo por la noche será pasajera Y vele el sol saliendo Mientras la brisa caricia tu pelo, yo te haré mi mujer Y vele el sol saliendo Mientras la brisa caricia tu pelo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si tú no penses en el amor, al igual que yo por la noche será pasajera Si tú no penses en el amor, al igual que yo por la noche será pasajera Si tú no penses en el amor, al igual que yo por la noche será pasajera Así que, oye, todos los días que yo me meto en el internet Oye, siempre recibo muchos mensajes de ustedes, mi gente de Chile Oye, yo quiero un aplauso de ustedes mismos, que se aplaudan ustedes mismos por ser tan fiel al reggaeton Oye, ¿quién manda aquí, las mujeres o los hombres? ¿Dónde están las mujeres? Y ¿dónde están los hombres? Oye, chequea Cuando yo diga free ustedes dicen tempo, free tempo, free Cuando yo diga free ustedes dicen free, free tempo Tú sabes que a ti te gusta el lencio Pero violento, violento el movimiento Dale más que yo estoy contento Porque mis gente de Chile siempre están atentos Con la mano arriba, todos los de Chile Con la mano arriba, mi gente de Chile Con la mano arriba, mi gente de Chile Una bulla Oye Tungu Tungu Te Te Esc